¿Cómo voy a lograr que aún no quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando esté fuego me desvera Pero despiertas aún una vez más ¿Cómo lograr que quieras de nuevo? ¿Cómo daré a cobrar tu corazón? ¿Cómo acelerar que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedirlo Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Se pone cada lección Qué mal, qué mal Si quieres, puedes perder No piensas así Ya no hay forma de pedirlo ¡Vamos! 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 Que mal, que mal Es tan suave y triste historia Que se pone cada bestia Que mal, que mal Que mal, que mal Ni trolls, si Si ala mejor te haré Un peligro en doble Como lo Basil Aunque aún lo quieras Como debe curar tu corazón Cuando esté en fuego me desvelará Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Si ya no hay forma de La alta y el agua Yoli un Dakale Si ya no hay forma de Lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Si ya no hay forma Jaguar ¡Gracias!